¿Qué es la información de los materiales? Sin embargo, no pueden limitar la accesibilidad y la disposición del niño a aprender que llegue con su paquete útil es otorgado por las distintas instancias de gobierno mediante este programa. Nadie puede condicionar el programa, ni nadie. Nosotros convenciendo a los propios directivos de las escuelas de la necesidad que tenemos de contribuir con la economía de las familias y que este programa incida en la economía de las familias. No solamente inhibir la deserción escolar, sino poder ayudar, particularmente en este mes que papá y mamá gastan muchísimos recursos, sobre todo cuando tienen dos o tres hijos, que a veces supera ese gasto del ingreso familiar. Por eso está hecho este programa y que esperamos nosotros recibir esa información.